Estos consejos astrológicos son en base a lo que está sucediendo en este momento a nivel planetario y bueno, hay una cosa muy interesante que está pasando en este tiempo. Resulta ser que tenemos tres movimientos a lo largo del día de hoy hasta lo que es el fin de semana. Hoy tenemos a Marte entrando en el signo de Pisces, dejando finalmente Acuario después de un largo tránsito que ha estado teniendo y que de alguna manera nos ha dejado bastante, así como cuando te bajas del sube y baja, de la montaña rusa, un poco despeinados inclusive. Y mañana tendremos la retrogradación, el inicio de la retrogradación de Mercurio. Te estaré platicando de esto. Evidentemente hay muchas precauciones que tienes que tomar. Y el viernes, finalmente el viernes, el viernes, el sábado, perdón, estaremos ya con el tránsito directo, el tránsito directo de lo que es el planeta del amor, Venus, ya en tránsito directo con relación a el signo de Libra. Así que muchas cosas importantes, pero veamos cuál es la primera. Esta primera que te quiero platicar el día de hoy está relacionado con Marte en el signo de Pisces. ¿En qué soy capaz de convertirme? Y esta imagen creo que habla más de mil palabras. Este pollito tiene muchas expectativas, pero ¿qué pasaría, Sahara, si el signo del pollito fuera Aries? ¿En qué sería capaz de convertirse Aries? Entonces vamos a verlo. Vamos a ver en qué se puede convertir Aries. Aries se puede convertir en aquel que hace que las cosas sucedan. Recuerden que Aries, su regente es precisamente Marte y Marte es el planeta de la acción, del movimiento, de la guerra. Hablábamos acerca de la energía de este planeta. Te confronta para decir, ok, ¿en qué me voy a convertir? Porque se convierte en una situación en la cual los ideales más grandes están en favor del avance que puedes llegar a tener. Entonces, Aries, te puedes convertir en aquel que hace que las cosas sucedan. Ojalá que sea así. Y si fuera este pollito del signo de Tauro, se podría convertir en quien se despoja de lo que ya no sirve para seguir adelante. Muy importante, muy importante, Tauro. Haz una reflexión profunda acerca de qué es aquello que estás cargando que ya no te sirve. Me refiero a todo aquello que ya no está siendo de gran utilidad y que de alguna u otra manera lo sigues teniendo ahí. Llegó el momento, Tauro, con esta entrada del planeta Marte en el signo de Pisces, que va a durar pues algunas semanitas. Pues sería importante que tú valoraras esta situación. ¿Pero en qué se convertiría Géminis con este tránsito? Bueno, Géminis se convierte en quien es capaz de volver sus sueños realidad. ¡Ojo, Géminis! ¡Ojo! Este es un llamado muy importante a todos los geminianos que siempre se la pasan soñando y diciendo ¡Ay, cómo me gustaría! ¡Cómo me encantaría que pasara esto! Bueno, pues llegó el momento en el cual ustedes tienen que ponerle un poco más de dedicación porque hoy, a partir de hoy y lo que son las próximas semanas, tienes la oportunidad de volver tus sueños realidad. ¿Y cómo hacerlo? Pues primero que nada, ubica la meta, que es lo que te gustaría volver realidad. Y segundo, pues ¿cuál sería el camino más apropiado para seguir? ¿Y qué pasa si este pollito, este huevito fuera cáncer? ¿En qué se convertiría cáncer? En aquel que puede volver a confiar, a confiar pese a toda decepción. ¡Ándale cáncer! Ya ves como te digo desde hace días que sí se puede, que no te tienes que traer todo ese bagaje emocional, que todas esas cosas que has estado acumulando desde hace largo tiempo, ahora ya tienes que soltarlas, dejarlas ir. Y no importa, te decepcionaron una, dos, diez, veinte veces. ¿Qué importa cáncer? Tienes todo para seguir adelante porque en este momento, precisamente la influencia de Marte transitando por el signo de Pisces, que es un signo muy compatible con tu elemento, es del mismo elemento. Entonces, bueno, pues te da la oportunidad de que pese a toda decepción, puedes, puedes volver a confiar. ¿Y qué pasaría si este pollito fuera del signo de Leo? Leo, te convertirías en el líder de la manada. Porque los de Leo van a tener grandes ideas y van a tener como que esa inspiración de saber cuál es la ruta más corta para llegar precisamente al lugar indicado. Y si el que te guía en el trabajo es un Leo, ten la confianza de que sabe, sabe hacia dónde dirigirse. Y si tu pareja es un Leo, pues hazle caso. ¿Tienes un hijo Leo? Hazle caso. Pues porque Marte está dejando precisamente su signo opuesto, que es Acuario, y se está adentrando en un signo que le permite explayarse a todo lo que da. ¿Y qué pasaría si este huevito fuera del signo de Virgo? La mente se transformaría en la mente genial detrás de los éxitos. O sea, no te vas a mover mucho. Todo lo que pienses, mi querido Virgo, va a estar ahí por una razón. Ese es el momento en el que vamos a ver a los Virgo como muy inspirados, como muy concentrados en lo que ellos saben hacer y en lo que quieren realizar. Pero además, esa mente genial de los Virgo nos va a dar toda esta expectativa para poder, pues para ellos más que nada, encontrar el camino adecuado. Ahora sí, Virgo, es tu momento y tú sabrás si lo aprovechas y le sacas el mayor jugo posible. Ahora, ¿qué pasaría si este huevito fuera del signo de Libra? ¿En qué se convertiría? En aquel que lo intenta y lo intenta hasta que sale genial. Ahora sí, Libra, no hay pretexto para no intentarlo. No dejes que nadie, ninguna persona venga y te quiera frustrar y te quiera decir, ¿sabes qué? ¿Para qué lo intentas y no vas a lograr nada? No, definitivamente este es el momento preciso para todos y cada uno de los Libra, para intentarlo al máximo. Recuerda, no importa que lo intentes una, dos, diez, veinte, treinta, cincuenta veces, va a salir genial. Y bueno, ¿qué pasaría si este huevito fuera el signo de Escorpión? Escorpión, ¿en qué se convertiría? En quien defiende a capa y espada sus ideas. No importa, Escorpión, que estén erradas, tú defiéndelas, son tuyas, que nadie te las quite. Hazlo a tu manera. No viniste a hacer nada a este mundo al modo de los demás. Una cosa es aprender cuando tú quieres aprender y otra cosa es que te quieran venir a imponer. Así que los escorpiones están confinados en este tiempo, en este periodo, a defender a capa y espada sus ideales. Defiéndete, defiéndete de forma intensa, porque habrá algunos enemigos que salgan en este tiempo a relucir. ¿Y qué pasaría si este huevito fuera del signo de Sagitario? ¿En qué se va a convertir? En lo que inspira y motiva a los que van a su lado. Fíjate nada más, Sagitario, qué gran responsabilidad tienes en este momento. Es aquel que tiene que inspirar a los que van a su lado. No es tarea fácil, pero si algo tiene Sagitario es en este momento toda esa fuerza para brotar desde el centro de su ser y llevar esa inspiración a donde tiene que ir directamente. Es muy probable que ahorita los mejores consejeros sean precisamente los del signo de Sagitario. Ahora, ¿qué pasaría si el huevito fuera del Capricornio? ¿En qué se convertiría? En la mente maestra que orquesta todo lo que sucede. ¡Qué interesante! O sea, aquí el Capricornio no quiere que nadie se entere. Bueno, pero el caso es que estos están más maquiavélicos que nunca. Cuídese usted si tiene un Capricornio porque de verdad es la mente maestra que orquesta todo lo que sucede a partir de hoy. Y esto, bueno, se va a poner color de hormiga. Abusados todos aquellos que estén compartiendo espacio con Capricornio. Y tú, Capricornio, pues te tienes que volver más listo, ¿eh? Mucho más audaz de lo que hasta ahora has sido. ¿Y qué pasaría si este huevito fuera del signo de Acuario? Se convertiría en quien busca nuevos caminos para hacerlo mucho mejor. Te lo has pasado intentándolo, intentándolo, tenías mucha fuerza, mucho agarre, mucho empuje, mucha energía. Pero ahora, ahora sí vas con todo para adelante. Vas a entrar en la etapa en la que vas a estar encontrando nuevos caminos para hacerlo de mejor forma. Ya has tenido el tiempo de prueba y error. Ahora viene el tiempo definitivo y también sería un tiempo definitorio. Ahora, ¿qué pasaría si este huevito fuera del signo de Pisces? Uy, Pisces, justamente donde está entrando Marte en este tiempo. Primero, Pisces se convertiría en el que está convencido de lograr todo, absoluta y totalmente todo lo que se proponga. Ese sería, ese sería nuestro querido, nuestro querido Pisces. Estás en un tiempo inmejorable. Definitivamente creo que tienes todo en este momento, todo a tu favor para poder lograr aquello que anteriormente sentías que era muy complicado, muy difícil. Llegó el momento de sacudirte, de sacudirte todas esas circunstancias emocionales. Y espero que todos estos consejos te sean de gran utilidad para que a partir de hoy pues tengas un objetivo, una mira mucho más, mucho más fija en el horizonte. Así que espero que les hayan gustado estos consejos de astrología porque pues definitivamente hay mucho, mucho que decir de todo ello.